Bueno, la Argentina desde el 2013 viene liderando un ranking de mayor consumo de bebidas azucaradas. Se termina al año con unos 14 kilos per cápita y más de 130 litros largos también en el consumo por cada habitante. Es una barbaridad. Pero esto impacta negativamente, por supuesto, en la salud, tanto en la generación de diabetes como otras enfermedades cardiovasculares. Hablamos con especialistas y nos contaban lo siguiente. Argentina es uno de los países con más alto consumo de bebidas azucaradas del mundo. Se pasó entre 1996 y 2012 de 97 a 198 milímetros, con un aumento muy notable en las familias más humildes. Argentina, como gran parte de Latinoamérica, tiene un crecimiento brutal de la obesidad en los últimos 20 años. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a la disponibilidad de alimentos con mucho contenido de azúcar, con muchas calorías que no tienen valor nutritivo, más la falta de actividad física. Pero la alimentación es el principal, diría yo. En nuestro país se abandonó un proyecto de impuesto a las bebidas azucaradas que funcionó en muchos otros países, reduciendo su consumo en un 10%. Las bebidas son las bebidas azucaradas porque tienen una enorme cantidad de azúcar y uno se ha acostumbrado a comerla porque el sabor es tan dulce que hace 20 años o 30 años nadie lo hubiese podido consumir y ahora todos los chicos lo aceptan perfectamente. Otras formas de disminuir el consumo serían restringir la publicidad y la colocación de bebederos en escuelas y espacios públicos. Todas las bebidas azucaradas, las gaseosas, las aguas saborizadas, los jugos de frutas y sin contar un montón de otros alimentos como galletitas, alfajores, snacks, que tienen una enorme cantidad de azúcar y que la gente habitualmente no lo sabe. Entonces la recomendación sería dieta sana, volver a la alimentación más natural, frutas, verduras, eso es lo más sano y actividad física.